5 profundo de muy profundo muy profundo a donde tu espíritu te lleve puede ser un momento difícil o triste o puede ser un momento agradable a donde tu espíritu te lleve ahí está bien ahora platícame y dime que ha llegado a tu mente revisa si ahí donde estás es de día o es de noche es de noche es de noche estás en un lugar abierto o cerrado abierto revisa si estás solo o con alguien más solo bien ahí eres niño o adulto y ahora platícame que está pasando ahí no se puede ver nada no se puede ver nada ¿cómo? aparece como mucha neblina hay neblina bien ahora percibe si en ese lugar está tibio o está fresco siente está tibio está tibio está tibio muy bien ahora revisa si en tus pies llevas algo o están descalzos descalzo 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 muy bien y en tu cuerpo llevas algo puesto es una playera es una playera y dime ¿hacia dónde te diriges? ahí donde estás ¿estás parado o caminas? parado parado revisa ¿qué emoción hay ahí? solo estás parado solo estás parado ahí volteo para todos lados volteo para todos lados como buscando algo como que estás perdido como que estás decidiendo a dónde ir yo estoy ahí contigo voy a tocar tu brazo y siénteme ahora estamos juntos yo te acompaño y dime ¿hacia dónde vas? un poco menos hay algo que te impida caminar está muy oscuro está muy oscuro no hay ninguna emoción como de miedo tristeza angustia ¿todo bien? ahí eres hombre o mujer bien ¿puedes ver tus manos? ¿puedes ver tus manos? y dime ¿son de un hombre joven o viejo? joven ¿todo todo a tu alrededor es oscuro o hay alguna luz? todo bien ahora yo te voy a hacer una pregunta que parecerá un poco rara lo primero que llegue a tu mente simplemente me dices ¿qué es? y dime ¿sientes que atentaste contra tu vida? sí sí ahora retrocede en el tiempo regresa a ese momento eres espíritu no hay límites no hay tiempo solo vea ese momento y dime ¿qué está sucediendo ahí? Tengo algo filoso ¿Qué es eso filoso? Un cuchillo ¿Es un cuchillo? Y dime, ¿qué haces con eso? Tengo algo en el cuello ¿Me hablas un poco más fuerte? Lo tengo en el cuello Lo tengo en el cuello ¿Quién sostiene eso filoso? Yo ¿Tú mismo? ¿Revisas si estás con alguien más o solo? Solo Estoy solo Dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue Rubén Y dime, Rubén ¿Qué haces con ese cuchillo? ¿En qué encaja? ¿Te lo encajas o solo quieres hacerlo? Quiero hacerlo Y dime, ¿por qué te quieres quitar la vida? ¿Qué está sucediendo? ¿O qué sucedió? Siento solo Me siento solo Rubén, ¿no tienes familia? No ¿Tampoco hermanos? No sé Bien Y dime, ¿cortas tu cuello? Luego Y dime ¿Mueres ahí? No Cuéntame ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede? ¿Alguien te ayuda? No Cortaste un poco de tu cuello Ahora que te has lastimado Revisa hacia dónde vas, Rubén ¿A dónde te diriges? ¿Hacia dónde va tu espíritu? ¿A dónde va tu espíritu? ¿A dónde va tu espíritu? Un lugar muy abierto A un lugar muy abierto A un lugar muy abierto Ahora voltea hacia abajo Y dime ¿Qué ves ahí? ¿Ves tu cuerpo? ¿A dónde va tu espíritu? ¿A dónde va tu espíritu? Uno No Regresa un poco Como si fueras una película Regresa el carrete un poco Y sitúate en el momento En que lastimas tu cuello Y la mueves en cámara lenta Muy despacio Vamos a ver Vamos a ver qué fue lo que sucedió contigo, Rubén Estás con el cuchillo Lo tienes en el cuello ¿Qué sucede? Corta un pedazo Corta un pedazo ¿Me está saliendo sangre? No Sigue avanzando la película Despacio Y veme platicando ¿Qué más sucede? Corta un pedazo ¿Qué más sucede? Cierre 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y ahora que vas caminando, hacia dónde vas? Gracias por ver el video. ¿Y ahora que vas caminando, hacia dónde vas? Gracias por ver el video. ¿De qué material dijiste? ¿De ladrillo? ¿De ladrillo? ¿Tiene ventanas? Sí. ¿Te espera alguien ahí? No. ¿Vives solo? Sí. Rubén. ¿Y no tienes alguna mascota? No. Rubén, ¿y a qué te dedicas? ¿Y de qué vives si no te dedicas a hacer nada. ¿Y de qué vives si no te dedicas a hacer nada? ¿Y de qué? Robo. 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 Y dime, ¿cuántos años tienes ahí? Bien. Bien, ¿qué te dañeos. Bien. 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 Bien, ¿qué te dañeos? ¿Eres feliz o eres un hombre muy triste? Triste ¿Y por qué eres un hombre triste? ¿Qué ha pasado en tu vida? Perdida ¿Pérdida? ¿Pérdida? ¿Te refieres a que han fallecido? Sí Bien Ahora, adelántate en esa vida Rubén Y busca un evento importante Algo que te haya marcado de alguna manera Busca Voy a contar del 1 al 3 Y lo primero que llegue me dice es que es Un evento importante Uno Un evento importante Dos Tres Ya estás ahí Ahora platícame Un carro ¿Cómo? Un carro Un carro ¿Y qué hay con ese carro? ¿Qué sucede ahí? Está volteado Está volteado ¿Quién iba allí dentro Rubén? Un niño ¿Una niña? La gente que va en ese carro ¿Es algo de ti? No Ahora observa los ojos de esa niña La que va dentro del carro volteado Y dime ¿Están presentes en la vida actual de Memo? No sé Dime ¿Van a estar presentes? No 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 Y dime ¿Qué año es ahí? ¿Y qué nacionalidad tienes? Lo primero que llegue Mil setecientos ochenta y dos Mil setecientos Ochenta y dos Ochenta y dos ¿Y qué nacionalidad tienes? ¿Veis? ¿Veis? No se ve Está bien Y dime que ha impactado ese accidente Sí ¿Conocías a esa familia? No Bien ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? No Bien, ahora adelántate un poco Y busca otro momento importante Rubén Que de alguna manera te impactó o te impresionó Uno Otro momento importante Dos Tres Ya estás ahí Y platicame Una casa Dijiste vacas Una casa Una casa Ajá Es que estás hablando muy bajito y casi no te entiendo bien Hay una casa Mi casa ¿Cómo? Mi casa Mi casa ¿Es la misma que era café o ya es otra? La misma La misma casa ¿Y qué está pasando ahí? Se quema ¿Cómo? Se quema Se quema ¿Y tú cuántos años tienes ahí Rubén? ¿Y tú cuántos años tienes ahí Rubén? Veintiocho 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 años ¿Hay alguien dentro de la casa? Uno Bien Bien Veintiocho Veintiocho ¿Hay algo más que me quieras platicar? Me moría ¿Cómo? Dentro de la casa ¿Dijiste dentro de la casa? Dentro de la casa ¿Qué está pasando dentro? Aparte de que se está quemando Ahí me moría Ahí moriste ¿Cómo se originó el incendio Rubén? No, no, no No, no No ¿Alcohol? Explícame más para entender ¿Cómo así alcohol? ¿Alcohol? Yo lo provoque ¿Tú provocaste ese incendio? Sí Congela esa imagen Rubén Congela esa imagen Memo Haz un puente A la vida actual Y revisa Si de allí Vienen los ataques de asma ¿Te das cuenta? Memo Memo Revisa si también viene de allí La epilepsia que antes te daba ¿Cuándo niño? No Bien Ahora que te das cuenta De dónde viene el asma Ya la puedes dejar pasar Esa no le corresponde a Guillermo Esa es de Rubén Ahora permite que pase ese Es asma No te corresponde Ahora regresa nuevamente ahí Donde la casa se quema Y dime ¿Ves tu cuerpo? Sí ¿En dónde está? En la cocina En la cocina Está en el piso Está en el piso Sí Bien Ahora Rubén dime Ahora que ha muerto tu cuerpo ¿Hacia dónde te diriges? A un lugar oscuro A un lugar oscuro A ese lugar oscuro Es a donde van los suicidas ¿Cierto? Sí Varias veces intentaste Quitarte la vida ¿Verdad que sí? Sí Una vez fue con el cuchillo Otra vez fue Encendiendo la casa ¿Hubo alguna otra ocasión? ¿Rubén? No Bien Y ahora que estás en ese lugar oscuro ¿Quieres preguntarle a la luz Si te autorizan Entrar en ella? Si ya es tiempo Sí Bien Voltea hacia arriba Ahí está tu maestro Pregúntale si ya es momento De entrar a la luz Dime te autorizamos ¿Qué te autorizan el acceso? No ¿Qué te dicen Rubén? Que aún no Aún no Bien ¿Le quieres preguntar a esa voz Que te contestó Aún no? ¿Le quieres preguntar Si es posible Que sea pronto ¿O vas a tardar mucho tiempo ahí? Pronto Pronto Excelente Bien Ahora vas a tener que esperar un poco más ahí en esa oscuridad Ahora ve profundo Profundo Ve muy profundo Muy profundo Y encuentra una vida Que tenga que ver con Joshua ¿En qué momento acordaron encontrarse en esta vida? Busca la información Eres luz Eres espíritu No hay tiempo ¿Kendría que ver? Bueno Aún no La vida La vida No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Y Y dime, ¿ya estás ahí? ¿No? Busca una vida donde conociste a Joshua. A tu pequeño hijo adoptivo. A tu pequeño hijo, a tu pequeño hijo. A tu pequeño hijo. A tu pequeño hijo. ¿No está? No voy a entrar. Bien. ahora permite que tu espíritu te lleve a otro momento a un momento en tu vida donde posiblemente fuiste muy feliz un hombre muy sano o donde fuiste un hombre sabio o una mujer sabia porque el sexo no importa o puede ser algún momento difícil donde tu espíritu te lleva que es el sabio ahí está bien ahora ve otro momento ve profundo, profundo uno revisa donde se inician los ataques de epilepsia dos a donde tu espíritu te lleve está bien si te lleva a otro lado está bien él es el sabio tres muy profundo muy profundo y dime ya estás ahí y dime que está sucediendo bien y y y y y y y y y Perdón ¿Cómo? ¿Dijiste estoy perdido? Perdón Estoy peleando ¿Es en esta vida, Memo, o en otra? En otra vida ¿Eres joven o viejo? Joven Soy joven ¿Y cómo te llamas ahí? Andrés Andrés ¿Y qué pasa ahí en la pelea, Andrés? ¿Qué pasa ahí en la pelea, Andrés? ¿Cómo? 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 Me hablas un poquito más alto Te pegaron con un tubo ¿Te pegaron? Sí ¿Con un tubo? ¿En qué parte te golpean? En la cabeza En la cabeza Observa los ojos de tu agresor Observa los ojos y dime si están presentes en tu vida actual Y dime con ese golpe que acabas de recibir en tu cabeza, Andrés ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Me desmayo ¿Me desmayo? Uh-huh ¿Solamente te desmayas o ahí mueres? No, solo me desmayo Muy bien ¿Alguien te auxilia? Sí Muy bien ¿Y quién se acerca a auxiliarte? Una mujer Una mujer ¿Es joven o vieja? Joven Joven Ahora también observa sus ojos Y dime si están presentes en tu vida actual ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Jeanette ¿Y quién es Jeanette en tu vida actual, Memo? ¿Es un familiar o una novia? Una amiga Una amiga Ok ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? ¿Quién es? Ahora adelántate un poco, Andrés Y busca otro momento importante ¿Qué es? ¿Ya estás ahí? No. Bien, y ahora cuéntame, ¿qué está sucediendo Andrés? ¿Qué está sucediendo Andrés? ¿Qué está sucediendo Andrés? ¿Es en esta vida actual? No. ¿Me repites el año porque no entendí bien? 85. ¿Estás en tu cuarto? ¿Ves la tele? ¿Y qué más sucede ahí Andrés? Estoy con mi novia ¿Estás con quién? Con mi novia Estoy con mi novia ¿Se aman? ¿Ella te ama mucho? Sí Bien Recuerda, los ojos son las ventanas del alma Dime si en los ojos de esa novia Reconoces a alguien en tu vida actual En la vida actual de Memo No, aún no llega Dijiste no y luego qué? Aún no llega Aún no llega Bien, eso significa que va a llegar Ahora sigue adelantando un poco más esa vida Y encuentra otro momento importante El solución por no Psalm ¡No! No! Qué bien Todavía no Todavía no y qué está sucediendo ve al momento en que muere tu cuerpo ahí en esa vida y dime, ¿ya estás ahí? ya y dime, ¿cómo muere tu cuerpo ahí? Andrés un accidente un accidente ¿y cómo es ese accidente? en moto en moto ¿va solo? sí ¿sobre la moto? sí bien ahora que ha muerto tu cuerpo, ¿hacia dónde te diriges? un lugar muy brillante ¿cómo? a un lugar muy brillante a un lugar muy brillante muy bien ¿en ese lugar se percibe a gusto? sí muy bien ¿hay alguien que te recibe? ¿o solamente llegas? solo me ahora que estás en ese lugar muy brillante Andrés contacta con tu ser de luz y pregúntale si autoriza y pregúntale si autoriza saber de dónde viene viene la relación con Joshua si hay algún acuerdo entre ustedes dos veamos veamos si autorizan ¿le quieres preguntar a tu ser de luz? o si tiene algún mensaje para ti lo que te diga repítelo en voz alta ¿y qué te dicen? que no me desesperes no te desesperes que pronto sabe por qué llego que pronto sabré por qué llego ¿se refiere a Joshua? ¿te dice algo más? que no tengo que preocuparme que no tienes por qué preocuparte porque se vaya porque se vaya que no se irá que no se irá ahora que estás con tu maestro quieres aprovechar y pedirle o preguntarle mejor dicho si ya desapareció totalmente los ataques de epilepsia y dime ¿qué te ha contestado? maravilloso muy bien ¿le quieres pedir que por favor alinee tus chakras y equilibre tus energías que las armonice muy bien? excelente y dime y dime Memo ¿cómo las armoniza? yo tengo curiosidad ¿qué haces? me toca con su mano me toca con su mano la cabeza y los hombros la cabeza y los hombros memo busca si tienes algún pequeño resentimiento hacia Fátima hacia algún familiar hacia alguno de tus padres porque tal vez este sea el momento de perdonarlos si es que deba ser así y liberarte ahora que tu maestro está haciendo eso un papá bien lo quieres perdonar perdonar no significa que estés de acuerdo con lo que pasó perdonar tampoco significa que se te olviden las cosas es quitarle el dolor al recuerdo eso es todo ¿lo perdonas? pregúntale a tu maestro si es bueno que lo hagas si eso te libera si eso te libera listo bien hecho bien hecho para regresar. No. No. ¿Qué nos hace falta? No por solo. ¿Te falta perdonar a alguien, mi amor? Sí. Bien. Si estás decidido a hacerlo, tú sabes que en todos los niveles se respete el libre albedrío. Si tú lo quieres hacer y estás dispuesto, hazlo desde tu corazón. Y libérate. Ya está. No puedo. ¿Qué te lo impide, mi amor? El orgullo. La tristeza. La tristeza. Ajá. Sí, tienes razón. Hay personas que nos hacen ponernos muy tristes. A veces. Porque a veces nos fallan, porque nos traicionan. Pero al fin y al cabo, Memo, esta vida es una representación teatral como la de Andrés, como la de Rubén. Rubén fue un suicida. Andrés. Andrés murió en moto. Memo recoge a un niño el cual ama profundamente. ¿Te das cuenta? Solamente son aprendizajes y experiencias. Eso es todo. Y esa persona también te dejó un aprendizaje y una experiencia. Es parte de... Eso es todo. ¿Para qué anclar tu corazón? Entristecerlo. No tiene sentido. Solo es aprendizaje. ¿Te das cuenta ahora? Bien. Si tú estás listo para perdonar a esa persona, está bien. Y si no, está bien. Ya llegará el momento. Pero en cuanto más rápido perdones a esa persona, más rápido se va la tristeza. Pero tú decides. Y dime, ¿qué has decidido? Perdóname. Bien. Entonces, desde lo más profundo de tu corazón. ¿Dónde está tu honestidad? Perdónalo y libérate. Y libera. Dejado. Sí. Mi pieza. Lo más te pionicé. Ya. Montaño. Niに. Ni en la espalza. Ni. 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 ya está bien hecho ahora pídele permiso a tu maestro pídele autorización que por favor si es posible que se haga la comunicación con tu familiar con Francisco el que acaba de partir y como dicen por ahí se nos adelantó y dime ¿han autorizado? no ¿no han autorizado o te dicen que no que no se puede? me dicen que no bien entonces no podemos nosotros intervenir más agradecíle a tu maestro la ayuda de hoy la asistencia y prepárate porque vamos a regresar maestro yo también te doy las gracias y me despido de ti antes de que nos despidamos Memo contacta con Rubén nuevamente y pregúntale no con Rubén no porque ya sabemos que Rubén está en la oscuridad hablemos con Andrés ahora que ha llegado a ese lugar tan brillante pregúntale ¿qué fue aprender a esa vida? ¿qué fue aprender a esa vida? el valor el valor el valor Andrés ¿qué mensaje le darías a Memo que es tu misma esencia en esta vida actual? que no se deje manipular que no se deje manipular personas que no lo valoran por personas que no lo valoran que no se aferre a las personas o a las cosas que no se aferre a las personas ni a las cosas que todo llegará en su momento y todo llegará en su momento bien Andrés desde esa dimensión de luz ¿dónde estás? ¿quieres decirle algo más a Memo? no bien ahora sí yo me despido de ti y sigue tu proceso en la luz Andrés que la paz del universo te acompañe en siempre Memo ahora ya nos podemos despedir de Andrés dale las gracias por ese mensaje tan bonito ¿ya está? bien ahora daré las gracias a tu maestro y también despídete ¿le quieres preguntar si tiene algún mensaje para Joshua? no mola ahora yo empezaré a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo al llegar a casa Memo dormirás profunda, profundamente recordando cada una de las palabras, de los detalles de las cosas que hoy te revelaron en tu sesión siempre para tu bienestar, para tu beneficio para tu alegría de vivir sabiendo que desde hoy el asma ya no está y conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez mejor y cada vez mejor todos los días más feliz, más seguro con actitud positiva, con ganas de cambio todo lo que sea en bienestar para ti estamos regresando uno dueño de tu mente y de tu cuerpo seguimos regresando dos cualquier pesadez se va, desaparece totalmente alerta seguimos regresando tres ligerito, 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 como si flotaras seguimos regresando cuatro seguimos regresando cinco despierta ¿y usted hasta dónde andaba? ¿dónde? ¿hasta dónde andaba usted? ¿se fue nomás hasta mil ochocientos, mil setecientos, qué era? estaba todo muy diferente ¿estabas muy diferente? ¿cómo eras, mamá? más delgado un poco más bajo de estatura ¿más bajo? ¿y eres moreno o rubio? moreno moreno dime, ¿de qué te das cuenta ahora? no sé, se me hizo muy pesado todo sentí mucho mucha coinciden mucho peso en esta parte de aquí ¿eso fue cuando estabas en la vida de Rubén? sí ahora sabes por qué, ¿cierto? varias veces intento suicidarse, ¿no? todas son aprendizajes y te los mostraron para que te des cuenta de todas las cosas entonces hay que vivir la vida bonito, feliz darle un buen ejemplo a ese niño que sonría, que viva libre, contento libre como lo hizo Andrés ¿verdad? ¿te acuerdas de ese mensaje tan bonito que te dio Andrés? bueno, guapo ¿qué te dijo? de no aferrarse a algo que jamás sucederá y el valor de las cosas el valor de las cosas, claro que sí y dime, ¿ya estás listo para tu segunda etapa de vida? sí ¿en positivo? sí ¿en alegría? mucho eso mamá, quisieras compartir tu experiencia ¿autorizas que lo subamos a internet para que la puedan ver otras personas y se sanen también? ¿les dirías algún mensaje? ¿alguna recomendación? porque luego todos vienen todos nerviosos y no sé ni por qué pues al principio sí es algo difícil, pero no es soltarse y tener confianza para poder sanarse así es y aclarar muchas dudas y aclarar muchas dudas, claro ¿quieres decir la fecha de hoy? es 7 7 de enero de febrero de 2016 6 bien, bien ¿en qué ciudad estamos? Guadalajara, Jalisco ya, nos ubicamos ya ¿nos vamos a ir a las jericayas? ok ¿no me va a invitar a una jericaya? ah, claro no, bueno si no me la quiere invitar, está bien ni te creas que es broma, es en serio no, no no ya y